hola buenas que tal estamos en hotlife a ver os cuento puede que este sea vídeo final porque está mirando mis vídeos y shen y el cojito de gonarch fueron 17 minutos la hora que lo subí y luego interroper ni gila en el final fueron 45 o sea casi una hora 7 y media puedo por fin cada lo he recordado estaba pensando que era ahí donde se transportaba no era en esta lo que pasa es que recordaba uno no dos bueno vamos a ver a ver la siguiente sería yo diría que la siguiente más alta sería esta no me maté hay para ver aunque haya poca gravedad aunque haya menos gravedad te sigues matando igualmente a ver la siguiente en altura me parece no está mal pero en teoría debería ser esta aquí de ahí a esa de ahí a esta y de aquí al suelo bueno suelo juno ya se me pasa por aquí la plataforma baja vale esto lanza rayos esto se puede romper porque en el en black mesa si se puede pero aquí no lo sé estos son aguas curativas no parece que se pueda no no parece pues ahora hay que pasar con cuidado y todo hay que pasar por aquí pero me gustaría dar una puta vuelta a ver si por aquí hay alguna cosa botiquín ah que me ha dado un rayo simpático es que chen es solo eso esas plataformas llevamos cuatro minutos vale ahora hay que activar esto bueno activar hay que abrirlo y hay que abrir este y ahora aquí están estos bichos aquí atrapados le damos se abre cada uno va uno de esos se abre un portal y vamos al siguiente nivel es que este es el problema que ya el chen el chen original es el chen bueno chen el chen es muy corto ah ya estoy ous ous ¿Ya se va? ¿Ya se va? Ya se va, vale Comparado con Black Mesa, lo siento Ya sé que no debería compararlos Tendría que haber recargado antes, ¿no? Muy posiblemente Bueno, me han dado las granadas Sí, las granadas de este arma Bueno Así terminamos antes A ver Me han dado nada Bien Y ya se va ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ... ¡Ah! ... ... ... ¿Qué puedo pasar? Ahora. ¿Poner esta aquí arriba o esta...? ... ... Yo creo que este hueco es para nada Siente para que salgan bichos Vale, cuidado Qué pesado Sí, aquí salen de estos bichos sin parar Bien Vale Son crías, vale Yo he venido por aquí O sea, tengo que venir A ver, vamos a marcar Yo he venido por aquí Así que es por aquí Aquí había un tema Bueno Vamos a utilizar la escopeta un ratito Vale Ya Está bien, ¿no? Hay más Estoy escuchando No sé si vosotros lo escucháis Pero yo la estoy escuchando No sé si vosotros Vale, a ver Joder Vaya hostia, me ha metido ahí La mano abierta Vale, control de munición Munición estándar, mal, eh Oh, esto está a tope, me gusta Esto hay que cargar Ballesta, vale Vale, y las demás no hacen falta recargarse Vale, todo bien Vale, vamos Hay que llegar ahí Vale Vamos a limpiar primero Ahí, he visto a este No puedo creer que haya fallado eso Aquí no conviene entrar Ya os lo aviso Hola, buenas caballeros Te he visto venir Vale, en principio Yo no sé si sería suficiente No voy a comerme el bite Puso una cosa curativa Aquí hay energía Tengo mucha munición de escopeta, eh Y esto es un sitio muy cerrado Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Que yo recuerdo Cositas aquí Yo recuerdo Aquí hay una zona Con veneno Pero es que esta, hermano Es muy buena Para esto Esto Esto, si no recuerdo mal Es veneno Mira ¿Lo veis? Ya, ya, ya Un poquito de veneno Ah, vale Que he visto aquí Una línea aquí en vertical Y me he pegado O sea, ¿esto qué es? Buenas ¿Hay alguien? Sí, había alguien Ah, había alguien en casa Botequenes Bueno, ahora me llevaré uno Aquí hay otro botequén Vale Vale Balas, balas Balas normales Me están dando muchas Pero de De la que a mí me interesa A ver, revólver Sí Con lo cual Guay Vale Vamos para arriba No, ahí no llegas Vale A ver Aquí no me puedo mover O sea Aquí estoy vendidísimo Aquí estoy vendidísimo Lo cual quiere decir Que vamos a tener que hacer limpieza Primero desde arriba Vamos a hacer limpieza Y luego avanzamos Yo he escuchado Un vortigaunt A ver Si pudieras Estarte quieto Gracias ¿Veis algo más? Veo eso Básicamente Hay que pillar Esta raya Hasta aquí Y pillar ese Salto de aquí Ojalá Primera parada Esa plataforma A ver Que se acerque un poco No hay hambre Tenía caer Me he dejado caer A lo mejor Sí Creo que voy a tener que ir Dejándome caer Aparece ahí La que me interesa Aparece ahí Aparece de la nada Vale Creo que es Dejándose caer Entonces La siguiente Sería Aquella Tienes Si el chapante Me relajo Tío Tío Que no he escuchado La estufa Siguiente Sería Esa de ahí Sí No 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 En realidad Podríamos saltar Directamente ¿En serio? Creo que salen También por tiempo En principio Creo que es esa Ahora tenemos que Al menos saltar No Es caída Vale A ver Vale Supongo que no será así Pero da igual Vamos Vamos a ir A ver Hay un tema Que puedo saltar ahí Directamente Creo que puedo saltar ahí Directamente O tirar por allí Que es más largo Tiene más cositas Voy a probar una cosa Porque creo que nunca He llegado a saltar Desde aquí No puedo saltar Desde aquí ¿No? Sí A ver Sí Vamos a hacerlo así Vamos a tirar desde aquí Primero Bueno Da igual Y luego tiramos para atrás Vamos a hacerla al revés Esta vez Tarda muchísimo En curarse Así Con el agua Esta Bueno Suficiente Pero no hay objetos Por aquí Yo juraría Que si había Vale Ahí tenemos Es que me va a escuchar Cuando yo haga lo de la gargantúa A ver Si lo matamos Y me ve Activa el arma Pero si no me ve No se ha enterado Bueno Ese creo que sí me ha visto No se activa el arma ¿No? No No se activa Vale 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 Aquí hay Un pequeño problema Llamado gargantúa ¿Vale? No lo podemos ver Pero está ahí Entonces lo que vamos a hacer Es ponerle unas cositas aquí Es que no quiero Bueno, sí Vale Una Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Guardamos Lo dimos para acá Y decimos Hola Muy bien No te creo Esta vez ya salió la animación Vale Voy Está pasando aquí Esta gente que ha venido A ver que es el ruido ese Vale O se activa el arma No, no se activa Vale Aquí Joder Aquí hay recursos Coedito Vale Y tenemos Ah Tenemos de esto Vamos a utilizarlo Vamos a utilizarlo Vamos a utilizarlo Un poquito Vamos a utilizarlo Vale 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 A ver A ver que te vea A ver que te asomes Hola 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 Ya estaría Por aquí todo limpio Vámonos Vamos a recoger recursos Y nos vamos Vale 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 Munición Recupera un poco Aquí tengo esto Aquí está todo bien Aquí está todo genial Vaya Un ratito Aquí si no lo colo mal No hay nada Bueno Si está este hueco Aquí hay bichos de estos Que no me interesan Ah vale Digo He visto algo por ahí Hace más No sé Y aquí un saltito Un poquito Cabroncete Aquí un saltito En el que ya me la pegué Me la voy a pegar otra vez Pero si te pegó La ballesta Te vas para abajo Y tú igual Si te pegó la ballesta Te vas para abajo Bueno Aquí el problema Es que hay que saltar ahí Y luego hay que correr Facilito Creo que hay uno Ahí atrás Y otro está bien ¿Por qué estás de espaldas? No sé No sé Me parece raro Tengo minas No estáis solo No estáis solo Vale Vale Aquí los Bortigauns En esta parte Pasan de ti ¿Vale? No son tus enemigos Vamos a echar un Una visual Uy munición De pronto Un clip de munición De pistola Ahí en el suelo 17 balitas Muy ricas Vale Vale tío Vale Vamos a ver Vale Hay que tirar Eso me puede restar Por lo que veo Vale Hay que subirse aquí Y tirar No voy a cargar partida Ahí Me ha cagado Y punto Vale Hay que tirar Es que he saltado Pero Coño Que esta Esta pasarela Aquí por medio Vale Por aquí Yo también La voy a recibir daño Ahora Si o si Es inevitable Porque aquí te caes Agüita ardiendo Por poco me aplasta esto No sé por qué No me ha aplastado Debería haberlo hecho No quería tocar eso No ha sido una buena idea No Era una idea Otra cosa es que fuera buena Ay Bueno Si me vale Es que me suena que por aquí hay gente Lo siento Lo siento Ahora que sé Que los bortigones son esclavos Me siento un poquito mal Matarles Un poquito Pero es que me quieren atacar Fuera Un momentito Un momentito Me disculpan Vale Nada Correo Creo 3 A ver si las 8 Va muy bien Supuestamente con la edad Se pierden reflejos Si Yo acabo de perderlos Yo acabo de mostrar Que no los tengo Estoy escuchando un bicho De esos voladores Los alien controller Por aquí no se va a ningún lado Este es un pasillo Que está bloqueado Puedes cargarte la caja Pero no es recomendable Acaba de matar uno Igual que tú Ahí Vamos a agarrar un poquito Más Más Que está bloqueado 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 Au Coño, ¿cuánto aguanta el tío este? ¿Cuánto pega? Bueno, había curaciones por aquí, ¿no? Lo que no tengo son baterías Vale Ah, por culo Vale, aquí se me ocurre algo que nunca he hecho Ah, pero es que son dos ¿Puedo utilizar una mina de estas para apoyarme en la pared y saltarlo por encima? ¿Usarlo como escalera? Sí, pero Pero aún el tema de tanquear La energía ha perdido mucha Vale, que hay en estas cajas los Alengruns De hecho, ahí he visto uno Bueno, porque le damos sin querer Vale Por aquí ¿Por aquí? Sí, por aquí Lo bueno es poner eso en sitios visibles, realmente A ver Y ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Quieto ahí! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡No te muevas! ¡Uf! ¡Sue la 8! ¿Cabeño desde ahí andando? ¿O este es otro? Aquí nada. Hasta aquí. Nada, curación, nada. Te estoy viendo. Quieto, 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 quieto. No, con esto no, es demasiado lento. Hay que utilizar esto, aparentemente. Vale, hambre. Mierda. Vente, tres tiros. Una bala. Me queda una bala. Un hombre, una bala. Un hombre libre, un freeman. Una bala. Una bala, un muerto. Bueno, ya va, lo que está bien. Vale. En realidad, lo que hay que hacer es llegar ahí arriba. No queda más, ¿vale? Y después de eso es Nihiland. Y el final. Bueno, ¿para dónde tiramos primero? Yo diría que para abajo. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Desde ahí? Vale. Uf, eso no tiene fondo, ¿eh? Nada, porque tienes... Aquí he bajado para nada. Pensé que habría más cositas. Entonces, lo que hay que hacer es saltar aquí. Y por ahí, ¿a dónde se va? Sí, ¿por aquí para dónde venía? No lo entiendo. O sea, ¿y por ahí a dónde se va entonces? Uy, pensé que me moría ahí. Ah, que son dos entradas. Sería idiota. Me compensa más esta. No escucho a nadie más. ¿Cómo que no le he dado? Sí le he dado. Veo energía ahí arriba. ¿Vámonos? 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 Que me interesa. ¿Vámonos? No me interesa comprar ninguna biblia. Señora, vámonos. ¿Vámonos, señora? ¿Los en control son señoras o señores? ¿Qué son? Vale. Vamos a ver. Eh... Tenemos un problema. Si nos metamos quietesitos, podéis morir tranquilamente, ¿vale? Si no, vamos a tener que utilizar otras técnicas de persuasión. Dime. Date quietesitos. Date quietesitos. Uy. Estoy teniendo a darle el movimiento. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Le he dado un movimiento, perfecto. Y esta... Y esa free bullet era para el que espero ser el último vertical del juego. Vamos con esta misma. Ahí apenas se ve, pero bueno. Vale. Me di cuenta cuando terminé el último vídeo. Yo cuando entré por aquí pensando, voy a ir pisando y se van a ir rompiendo las piedras estas. Verás. Por cierto, el salto largo que poco lo hemos utilizado. Que buen momento habría sido ese para usarlo, ¿verdad? Si te acercas, por cierto. Escucha voces de lo que ha pasado realmente. Apagar los instrumentos que alguien le saque. ¿Eso se escucharía en la cámara de pruebas? Puede ser. Puede ser una ventilación, sí. Esto es del momento de la ruptura. Vale. Pues... Vamos a poner la actualidad de la pantalla porque sí. Vámonos. Niigilancia. Niigilancia. Bueno... Yo primera vez que entré por aquí pensé que decía soy niigilancia. Vale. Vamos a ver... ¿Dónde tiene estos cristales? ¿Y con qué le pego a los cristales? Con el arco ¿Qué pasa esta? Uno Dos Dos Uno Dos Y el último cristal Es que está a su espalda Creo Le voy a forzar a que suba Y vaya por A regenerar las orbes estas Mientras tanto yo cambio de sitio Y me voy a ir allí Quedan muchas Palabra Vale, ya no tiene tantas Y aparte le he cortado el suministro Ya no tiene más Ahora hay que dispararle Hasta que las pierda todas Y se le abra el cráneo El problema es que en Black Mesa Mejoraron muchísimo en Isilán Porque esto es patético No me puedes dejar que te capture con una Que te dé con una bola verde Y te transporte a otro sitio Pero me parece demasiado lento Demasiado pesado Demasiado tonto Si queréis Si queréis lo buscáis vosotros Pero yo no Nunca me ha gustado El tema de teletransporte De hecho Vale Eh Todavía no Va a tener cinco más Al menos Cuatro Y cinco más Vale Vamos a hacer una comprobación A ver Hola, bueno, Isilán ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Ya no tiene fuerza Ya no tiene poder Se ha quedado sin energía Creo que se le puede matar Con el bazooka desde aquí Por la explosión Le da A la bola que hay dentro Alguna vez se lo he conseguido Haciéndolo así, eh Sí Ya estaría ¡Facilito! Se quedará Es un puesto Ahora se queda Él es un puesto En el final ¿Te imaginas? Ah, no Eh, pero me quedan cinco flechas Gordon Freeman En carne y hueso Bueno En carne y traje de protección Me he tomado la libertad De librarle de sus armas En cualquier caso La mayoría era propiedad Del gobierno Con respecto al traje Creo que se lo ha ganado La señora española Ese siempre se cortaba Con respecto al traje Se cortaba Xen El mundo fronterizo Está ahora Bajo nuestro control Menudo trabajo A realidad Me ha dejado Impresionado Por eso estoy aquí Señor Freeman He recomendado Sus servicios A mis jefes Y me han autorizado A ofrecerle Un puesto de trabajo ¿Están de acuerdo Conmigo En que tiene usted No te puedes caer por aquí Por cierto No te puedes suicidar aquí No puedes hacer nada En el final Puedes hacer una cosa Bueno Supongo No tendrá problemas Para tomar una decisión Si está interesado Entre en el portal Y lo interpretaré Como un Sí En otro caso Bueno Puedo ofrecerle Una batalla En la que no tendrá Oportunidad de ganar Todo un desencanto Después de lo que ha logrado Vale Voy a no hacer nada Para que lo veáis Pero básicamente Es mentira Realmente no estás decidiendo Nada Te da la sensación De que estás eligiendo algo Bueno Parece que no vamos A trabajar juntos Sin rencores Señor Freeman Hola Señor Freeman Situación Observación Concluida Informe Pues mostran El sujeto Declinó La oferta De empleo Aquí un tema Curioso Sabia decisión Señor Freeman Nos veremos Más adelante Si entras Con la linterna Encendida Esto nunca lo arreglaron Freeman Contratado En espera De asignación Pues Se cambia la cámara Se pone así No sé por qué Y bueno Si tuvieron algún arma En la mano Pues se vería En la mano Pero en principio Como me ha quitado Todas las armas No se ve nada Vamos a ver Los créditos En el momento Que se apague La linterna Se acabó ¿Vale? Espero que los créditos Se terminan Antes de eso ¿Qué ha pasado? Se ha cortado Bueno Mientras siga La música sonando Lo dejamos Ay Perdón No L admiramos Por favor Elegamos Baile Gürchen Si No ¡ Scale Y Y Y Y También estoy pendiente porque se escucha la linterna Pero supongo que no se escuchará Porque la partida la ha cortado ¡Hala! Pues ya estaría, eso es todo Me ha gustado jugar a Half-Life otra vez Realmente hace, yo que sé, cuatro años que no jugaba Desde que subí la serie No he vuelto a tocarlo, para nada Así que está bien Realmente el tema de los 25 años No se notan apenas mejoras También es cierto que, por ejemplo, tiene mejoras para screen wide Creo por pantallas anchas Y yo no tengo pantallas anchas Así que en mi caso eso no me aplica Cambia el lanzamiento de las granadas Lo cual sí agradecido Me he notado mejor con las granadas Y ya está, hechas las cosas un poquito distintas y punto Bueno, muy bien Aquí se termina la serie Bluetooth y Opposing 4 no tienen mejoras ninguna A lo mejor más adelante se me ocurre rejugarlos Y lo uno a esta lista de producción Pero en principio, en principio no ¿De acuerdo? Que me han llegado en el recuerdo Nos vemos en el siguiente vídeo, en la siguiente serie ¡Adiós! Pasadlo bien, nenes